¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Joaquín! En una pérdida en la línea defensiva del Atleti, que no tuvo la capacidad de abortar la salida de la Ines. Con Emerson, el brasileño que llega al área, consigue centrar libre de marca dos jugadores del Betis. La baja con el pecho Joaquín, con mucha calma, y bate al guardameta Unai Simón, cuando no se han cumplido mis dos minutos de partido. Arranca ganando el Betis, explota el Villamarín, el veteranísimo Joaquín pone al Betis por delante. Betis 1 a 3 y 0. Gol, 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 gol. Bueno, 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 bueno. ¡Qué grande, Dios mío! Gol del Betis. Otra aparición de Joaquín por la izquierda. Le dejan espacio. Otea la posibilidad de golpear al palo más lejano según su posición en el área. Y consigue batir a Unai Simón. Toca en el poste, entra. Aparece Joaquín en 11 minutos, en dos ocasiones. Destroza al Atleti. Gol del Betis. Gol de Joaquín. Betis 2. Atleti 0. Le roban la pelota, se ha dormido Dani García. Aparece Loren, corre Joaquín, que si le cae Joaquín se va a quedar solo. Le pone por delante a Loren. Llega Joaquín, llega Joaquín, llega Joaquín. Le va a pegar Joaquín. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Bueno, me voy, me voy. Qué locura. Qué locura el Villamarín en 20 minutos. Gol de Joaquín. El tercero de Joaquín El tercero del Betis Jueguen a las 12 de la tarde Todos los partidos para Joaquín Qué exhibición Tres llegadas, tres goles Pegada letal Gol del Betis Betis 3 Atleti 0 Sí, otro más de Joaquín Y van 3 Celebramos con Plus Ultraseguros Qué saber hacer, qué seguridad en el tiro Qué tranquilidad para el equipo Como la tranquilidad de todos los que tienen su seguro de hogar Con Plus Ultraseguros Entre en Plus Ultrapunto de seguridad Que se comparte Pues no exagero, Ronquillo, si digo que son 20 minutos Para la historia del Betis inalámbrico Sí, señor 20 minutos que no olvidará Joaquín Y ojo que esto no ha acabado Madre mía, se ha ido ahora A la otra zona de la grada a compartir su alegría Con los aficionados De la tribuna de preferencia Se ha tirado literalmente Sobre el resto del banquillo Sobre sus compañeros Sobre Rubi Ha sido una fiesta la carrera de Joaquín En la celebración del tercero de los goles Madre mía Ha cambiado el grito de Betis, Betis Por el de Joaquín, Joaquín La grada a sus pies ¿Qué? 2